Yo me acuerdo cuando di mi examen de teatro, Eugenio Dilbon dijo, no, ella es muy bonita, queda de todas maneras, y yo no lo sentí como un halago, como un piropo, todo lo contrario, dije, no, yo no estoy acá por ser bonita, estoy acá porque quiero actuar, porque quiero desarrollar un talento, y no quiero que digan ya, porque es bonita estar en esto, entonces siempre fue como una lucha de demostrar que yo tenía talento, aparte de un físico agraciado. Realmente es importante el maestro, y la formación que se le imparte a un actor tiene que ver mucho con la disciplina, con la entrega, en verdad uno deja un poco a la familia de lado con esto, te fijas, yo siempre tenía ensayos los días sábados en la tarde, siempre tenía función a la hora en que todo el mundo estaba disfrutando de algo, no tiene función, entonces es una dedicación, pero una entrega fuerte. Por ningún motivo me hubiera perdido la oportunidad de verte un año más vieja. Sobre todo que yo estoy regia, felicidad. Gracias. Yo como alumna de teatro fuimos los primeros que trabajamos en televisión, éramos los conejillos de India, de nuestros maestros, y la gente de teatro miraba la televisión bastante en menos, no les gustaba, encontraban que trabajara en televisión, y muchos de ellos los llamaban y eran demasiado, demasiada actuación, demasiada voz. Las televisiones son dos técnicas. Te confundía con el personaje. Creía que uno era el personaje, no nos conocían como artistas, como individuales y como personas, entonces creían que uno era el personaje. Porque claro, como en televisión siempre me han dado con el mismo papel de la pituca, regia, orgullosa, mala, porque siempre en la televisión te estigmatizan en ese tipo de aspectos y fue una de las cosas que a mí como que me ha hecho como alejarme. Pero ya me alejé, punto. Yo en la vida, mi evolución como ser humano la he manejado súper bien, siendo actriz que podría decir, ay, ay, tengo tanta edad, tengo más, estoy vieja, es nada. Siento que he ido envejeciendo, pero con dignidad y paso a paso en lo que me ha tocado vivir, ¿no? Tanto como persona, como actriz. ¿Qué me ves? Déjame tranquila, no me sigas más, no me espigues, déjame tranquila, déjame sola. ¡Uy, puta mierda, mierda, no joda! ¡Uy, puta mierda! ¡Maldito ser, no joda, mierda! Yo diría que soy una persona feliz, porque tengo el privilegio de ser artista y no es un trabajo para mí actuar, todo lo contrario, es un placer. Realmente he sido muy feliz desde que comencé y no es un sacrificio los actores, somos bien aperrados con nuestra profesión. A mí me encanta, me encanta lo que hago. Blancas Margarita, déjenme llorar, díganme si triste, también en un día llorará por mí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.